Se abrieron las postulaciones al fondo Digitaliza tu almacén de Cercotec. Los beneficiarios podrán acceder a un subsidio de 2.350.000 pesos para incorporar tecnologías digitales que les permitan aumentar sus ventas y modernizar sus almacenes. Este plan tiene como fin acercar las nuevas tecnologías como digitalización para el control de inventario, lector de códigos de barra, boletas electrónicas, entre otros. Mediante este programa, los dueños de almacenes podrán digitalizar el punto de venta, pago electrónico, implementar el control de inventario y facturación, boleta electrónica, compra de caja registradora y al mismo tiempo acceder a una asesoría especializada en temas financieros, contable, marketing, ventas, legal y desarrollo tecnológico. También los almaceneros podrán acceder a una serie de capacitaciones, adquirir artículos promocionales como letrero exterior, bolsas ecológicas y papelería, máquinas cortadoras de cecinas, vitrinas refrigeradas, mejorar la infraestructura luminaria, sanitaria y fachada de su almacén. Las postulaciones son hasta el 3 de mayo a las 3 de la tarde